¡Retarga! Yo vi en la calle, él no se está quieto Corre rápido, parece coer Siempre con el flow, mi perro completo Ese botón terrible siempre en efecto Cuando él pasa todo el mundo lo mira Con su estilo él siempre domina Le ladra al mundo, no hay quien lo frene Que respecta aquí, volé la sirena Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Molde el ruquete, no suelta la alma Siempre de party, nunca se cansa Es Peter, qué loco, que es pura danza Cuando él pasa, todo el mundo lo mira Con su estilo, él siempre domina Le ladra al mundo, no es quien lo frene Reptago, se sube a la cama, rompe la sirena Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptago, se sube a la cama, rompe la calma Reptabos round in Umbys Reptamos, Everybody Nubbies Reptamos, Everybody Nubbies Reptamos, Everybody Nubbies Malí 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 malí, malí 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 ¡Suscríbete!